Argentina y Brasil firmaron un convenio que impedirá a 5.000 hinchas considerados violentos ingresar a los estadios durante la Copa América. La nómina fue entregada por la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich a su par brasileño, Sergio Moro, durante un acto en Buenos Aires. Esas personas son una minoría en el fútbol. Los hinchas son muy apasionados por el deporte y quieren asistir con tranquilidad a los juegos. Pero impediremos a esa minoría ingresar no solo a los estadios, sino también a nuestro país. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, también participó del encuentro y destacó la importancia del acuerdo bilateral y la necesidad de trabajar en conjunto para erradicar la violencia en los espectáculos deportivos. La intención de las autoridades es impedir el ingreso a Brasil de las personas que figuran en el listado, pero en caso de que logren traspasar las fronteras, serán frenados al ingresar al estadio. Moro afirmó también que la seguridad estará garantizada durante la Copa América, que tendrá lugar entre el 14 de junio y el 7 de julio.